Buenas a todos, bienvenidos a este vídeo sobre roles y otros términos en Pokémon competitivo. Un vídeo que me habían pedido y bueno, digo pues... Total, como tampoco es que se tenga que hacer lo que digo yo siempre, no acepto cualquier tipo de ideas. Me pareció buena, así que he intentado hacer un vídeo explicando principalmente tres tipos de cosas. Por otra parte, los estilos de juego de forma muy general y bueno, muy básico. Pero luego roles que pueden tomar algunos Pokémon y luego también otros términos que sí que es verdad que... A ver, yo para hacer este vídeo pues me he documentado en los varios temas y páginas que tiene Smogon acerca de terminología, tipo de diccionario de Pokémon competitivo. Y bueno, es un poco lioso la verdad y es posible que me haya equivocado y alguna cosa que es un rol lo haya puesto como término aparte o algo así. Básicamente lo que he intentado hacer es poner como roles aquellos que me parece que son roles que puede tomar el Pokémon cuando tú lo buscas para tu equipo. O sea, si quieres un atacante físico pues vas a buscar un Physical Sweeper por poner un ejemplo. Y luego ya como términos, ciertas palabras que también podrían servir como roles. Pero por lo general las veo más bien como, no sé, cualidades del Pokémon antes que ser un rol que tú buscas para el equipo. No sé si se me acaba de entender. En cualquier caso, vamos a por el primero de los estilos de juego, el cual es Offense. Offense ya sabéis que va desde el Hiper Offense, Super Ofensivo, que casi no cambia de Pokémon y muchas veces lo sacrificas, hasta el Bulky Offense que es ya un estilo más parecido al balanceado, ¿no? Entonces los equipos ofensivos normalmente pues su objetivo es, como el propio nombre indica, atacar y a base de atacar más rápido y hacer más daño que el oponente, ganar desde ahí. Normalmente no tienen Pokémon con buenas defensas y se basan más que en estadísticas para aguantar los golpes, se basan en las resistencias e inmunidades que tengan. Muchas veces pues también intentan poner trampas rocas lo más rápido posible para, bueno, pues para poder aumentar el daño de los ataques. Y es común también ver en estos equipos los leads dedicados, que serían tipo a self, que bueno, te permiten básicamente eso. Entonces, pues como ejemplo, pues todos seis miembros que muy bien podrían formar un equipo ofensivo ellos solos. Mega Metacross y Keldéo es un core muy bueno, que se cubre bien las defensas, un ataca por el lado físico y otro por el especial. Bishar también nos ayuda, pues, no sé, contra hadas, nos da prioridad, nos da una herramienta anti-default. Y Archon nos puede poner las trampas rocas, Landorus, Scarfer, pues nos puede servir como check de algunas cosas. Y Zundurus también nos puede servir para paralizar esos Pokémon ofensivos que nos podrían hacer mucho daño debido a que no tenemos defensas. Pero gracias a la parálisis prioritaria de Zundurus podríamos evitarlo. No sé, esto lo diré muy por encima porque creo que más o menos, si estáis viendo esto, sabéis de qué se trata. Vamos ahora al estilo de juegos Toll, que es justo lo contrario. Normalmente hacen más daño de forma residual, por trampas rocas, puas y esas cosas, y veneno, más que por otra cosa. Y normalmente tienen también Pokémon, bueno, normalmente, siempre, tienen Pokémon con muy buenas defensas, que también se cubren bastante bien de tipos. Intentan cubrir la mayoría del metagame y básicamente a base de daño indirecto... Perdón, que me ha entrado, me ha distanudado. Y bueno, pues eso, básicamente a base de daño residual y de aguantar golpes van desgastando al rival. Y por último serían los equipos balanceados, que es un poco como el punto medio entre los dos equipos. Que básicamente tienen un par de sweepers, como podría ser en este equipo, de ejemplo, tenemos a Terrakion y a Megaltaria, que pueden ir los dos por el lado físico. Uno con Danza Espada y el otro con Danza Dragón. Tenemos un Magnezone para atrapar a Cerros y Pokémon que nos puedan poner en apuros. Por ejemplo, nos sirve para atrapar a Skarmory y que Megaltaria pueda seguir sweepando. Tenemos un Spinner, que es Starmie, que también nos va a ayudar. Y un Pokémon defensivo como Hippowd o no, Ferrazorn. Básicamente, pues, también usamos Entrihazard para debilitar al equipo rival con nuestros Pokémon ofensivos. Pero en caso de que las cosas vayan mal, tenemos Pokémon defensivos que nos puedan ayudar a volver al juego. No sé, ya digo, es que no quiero enrollarme mucho porque yo creo que esto, a la gente que está viendo este vídeo, creo que más o menos se lo sabe. En cuanto a roles, vamos a ir uno por uno con algunos ejemplos. El primer rol que quiero tocar es el del Baton Passer. Está más o menos hecho por orden alfabético. Más o menos porque tampoco me he fijado muy bien en si respetaba el orden alfabético, ¿no? En cualquier caso, el primer rol sería el de Baton Passer. Lo podemos encontrar en algunos equipos y su objetivo es, pues, usar algún movimiento de busteo, como podría ser danza, espada, maquinación o incluso sustituto. Y pasarlo a algún compañero, principalmente ofensivo, con relevo. Como ejemplo, pues, Celebi es perfecto porque tanto aprende maquinación como sustituto con danza, espada y relevo. Se puede recuperar la salud con recuperación y poder seguirlo accionando. Y es un Pokémon que también lo tiene bastante fácil para entrar ante algunos Pokémon y hacer el setup. Así que, bueno, eso sería básicamente un Baton Passer. De los roles que mejores conocéis porque se recibe su nombre a un ataque, relevo o Baton Pass. Así que no hay mucho que añadir. O también tenemos el rol de Cleric, que es un Pokémon que, por lo general, usa movimientos como aromaterapia o campana cura para poder curar al equipo de cambios de estado. Esto va muy bien y a veces es necesario porque algunos equipos son débiles a cambios de estado y siempre va bien tenerlo. En equipos defensivos, sobre todo, que pueden ser débiles a las púas tóxicas, que no se ven demasiado. A veces se pueden encontrar en Pokémon como Tentacruel o incluso Dracalgi, pero está bien porque es un movimiento que a los Pokémon defensivos, a los equipos Stoll, les da problemas porque les resta un montón de su curación. Y, bueno, como ejemplo, tenemos a Silveon, que, bueno, no es mal Pokémon. He intentado poner ejemplos variados. Veréis que algunos roles se van a repetir. Por ejemplo, Silveon también podría ser Wisher porque el set defensivo también lleva deseo y protección. Pero, bueno, igualmente yo he tomado sets diferentes para cada rol y así los veis un poco. No sé, normalmente un Cleric es un Pokémon defensivo. Que eso, que tiene un movimiento como Campanacura o Aromaterapia. El Dedicated Lead, he visto muchas formas de llamar a esto. Lead, Dedicated Lead, Suicide Lead. Yo me he optado a tomar más como rol el Dedicated Lead. Porque al fin y al cabo, en la sexta generación, como existe el Team Preview, el Pokémon que vas a poner como lead va a ser el que mejor te vaya para ese combate. No hay ningún lead que digas siempre va este aquí, ¿no? Como pasaba en la cuarta generación. Pero sí que hay que decir que hay algunos Pokémon que van bien siempre como lead y casi siempre empiezan. Como por ejemplo, Lando Lusteria, por poner algún ejemplo. Y luego hay otros Pokémon que por la naturaleza de su set sí que están dedicados a hacer de lead. Un ejemplo sería este acer que lo podemos encontrar en equipos hiperofensivos. Y como podéis ver, pues tiene la velocidad al máximo. Y una banda Focus para hacer cuanto antes las trampas rocas. Y luego, pues ya sea usando Mofa para evitar que nos las pongan a nosotros. O explotando para darle un turno libre a otro Pokémon y hacer bastante daño a algún Pokémon rival. O si no, pues podemos usar algo como Llamarada por cobertura. O intercambio para poder poner las trampas rocas delante de Mega Sableye. El objetivo, al fin y al cabo, no deja de ser poner las trampas rocas. Morir y dejar que el resto de compañeros del equipo acaben con el rival. También tenemos el Defogger, un rol nuevo de esta generación. Que entraría dentro de Hazard Remover. O sea, el que elimina las anti-hazards. Trampas rocas, púas y púas tóxicas. Pero bueno, me ha gustado separarlos en Defogger y Rapid Spinner. Que lo veremos más adelante. Porque no son del todo iguales. Igualmente un Defogger. Igualmente, es un rol que como también recibe su nombre a un ataque. No hay mucho que decir. Son los Pokémon que usan Despejar para eliminar las trampas rocas del campo. Como ejemplo, le he puesto a Empoleon. Pero también se ven Pokémon ofensivos como Latios o Latias. O Pokémon más defensivos como este mismo Empoleon o Mandibus. O sea, no tiene mucho más. El Dual Screener. De nuevo, un rol que recibe su nombre por un ataque del Pokémon. Es el Pokémon que pone reflejo y pantalla luz. Las dos pantallas. Por eso Dual Screener. Se entiende. Y bueno, yo he optado por enseñar a Klefki. Ya que gracias a Bromista es muy bueno poniendo las pantallas. También se suele ver un Dual Screener en equipos hiper ofensivos. Que algunos, ya sabéis, usan Danza Espada, Maquinación, Danza Dragón. Cosas así. Y como son Pokémon que por lo general no tienen defensas muy elevadas. Va muy bien para poder aguantar ataques y hacer el setup. El llevar pantallas. Así que por eso existe el rol del Dual Screener. Luego tenemos el Lure. Que creo que lo toqué en un vídeo completamente dedicado a los Lures. Un Lure es un Pokémon que lleva o un set muy raro. O un set estándar con algún movimiento cambiado. Cuyo objetivo es atraer a un Pokémon que sería counter o check del set normal. Pero gracias a ese cambio que le hemos metido podemos derrotarlo. Un ejemplo sería este Latios. Que aparte de tener los ataques típicos también cuenta con Terremoto. De forma que puede atraer a Pokémon como Tiranitar, Bisharp o incluso Hitrun. De hecho Hitrun es la mejor opción. Golpearle es súper eficaz con Terremoto. Y en algunos casos incluso debilitarlos. De forma que atraeríamos al Pokémon que nos daría problemas. Y lo eliminaríamos de una forma eficaz. Como podéis ver también tiene que despejar. Así que lo podría haber puesto en el rol de The Fogger perfectamente. El siguiente rol que quiero tocar es el de Mixed Sweeper. Un rol un tanto peliagudo. Lo he puesto porque aún recuerdo las épocas de cuarta generación. Cuando estaba el Infernape Mixto. Que era el Mixed Sweeper por excelencia. Pero creo que al menos en mi opinión. El metagame está en un punto en el que la mayoría de Mixed Sweepers son también Wallbreakers. De hecho un Mixed Sweeper y un Wallbreaker son muy parecidos. Porque obviamente un Wallbreaker usa para derrotar a los Pokémon del rival. O bien aumentarse mucho el ataque. O usar ataques muy potentes. Como por ejemplo un Tyrantrum con cinta elegida sería un Wallbreaker. Pero también lo sería un Mega Charizard X con Danza Espada. O lo sería un Pokémon como este Diancy. Mega Diancy. Que puede atacar tanto por el lado físico como por el especial. Normalmente esto le permite derrotar muchos muros. Porque en caso de que le salga un Chansey con Tormenta Diamantes. Le podemos hacer un daño bastante decente. Así que bueno. Básicamente un Mixed Sweeper es un atacante que usa tanto ataques físicos como especiales. El Pather o bueno Pseudo Hazel o como le quieras llamar. Es un Pokémon que utiliza movimientos como Rugido o Remolino. Para eliminar... Bueno eliminar. Para echar al Pokémon rival y quitarle los boosts que tenga. Normalmente se usa eso para evitar que nos pongan... Bueno, nos empiecen a bustear con Danza Espada, Paz Mental y esas cosas. Y acabar con nuestro equipo. Pues por eso contamos con un Pokémon como este Skarmory. Que gracias a Remolino cualquier Pokémon que use Danza Dragón o Danza Espada delante suyo. Tiene el riesgo de verse fuera del combate y perder esos aumentos. Normalmente este término viene de... Bueno, de Haze que es Niebla en español. Que directamente te elimina los cambios de estado. Pero... Bueno, cambios de estado. Perdón, es que no estoy muy fino. Te eliminaría los boosts. Pero como no se usa casi nada Niebla. Pues por eso están los que usan Pseudo Niebla, ¿no? Remolino, Canto Mortal... Movimientos que fuerzan el cambio del rival. Vamos al siguiente. El rol de Pivot. Este rol sí que es bastante interesante porque no se suele ver mucho. Y al menos cuando veo vídeos de gente y tal no veo que usen mucho este término. Un Pivot es un Pokémon que por lo general solo se usa para cambiar. O sea, vale, sé que no tiene mucho sentido, pero es la verdad. Son Pokémon que porque tienen un buen tipo defensivo o buenos stats. Pueden entrar con facilidad ante varios Pokémon. Y en alguna forma pues forzar el cambio. Lo que te permite cambiar a un Pokémon que te sea beneficioso. Pivotar, lo que se entiende por pivotar, ¿no? Si sabéis de baloncesto, sabéis lo que es pivotar, pues esto es... No sé, si te lo imaginas un poco es parecido. Un ejemplo sería el Andorusterian. El Andorusterian con un pañuelo elegido es un Pokémon que tiene facilidad para entrar porque tiene un buen tipo defensivo, desde tierra a volador. Es inmune a eléctrico, inmune a tierra, te aguanta lucha. Además tiene intimidación de forma que los ataques físicos le hacen aún menos daño. Así que el Andorusterian es un buen Pokémon para entrar al campo o aguantar algún golpe. Seguramente forzar el cambio porque también es un Pokémon que pega bastante bien. Y ya pues puede eso, atacar con alguno de tus ataques ofensivos como terremoto o roca filada. O usar ida y vuelta para mantener el tiempo del combate y seguir llevando tú la ventaja. Eso sería un ejemplo de pivot ofensivo. Un pivot defensivo sería Slowbro. Ya que como bien sabéis tiene la habilidad regeneración y unas defensas geniales, sobre todo por el lado físico. Es otra forma de pivotar. Slowbro también por defensas y por tipo puede aguantar bastantes ataques. Y no tiene ningún problema en recibir un ataque y luego al cambio del rival cambiar tú. Lo que se entiende como un doble switch. ¿Qué ventajas tiene Slowbro como pivot? Que al contar con regeneración, pues incluso aunque recibas daño y no te cures con un relajo. La habilidad te va a curar al cambio y vas a poder seguir aguantando ataques. De forma que con Slowbro puedes pivotar ante Pokémon ofensivos, aguantar los golpes, recuperar la vida y seguirlo haciendo a lo largo del combate. Y la idea también sería la misma. Una vez entras, pues o bien o atacas para intentar debilitar un poco al rival. O vuelves a cambiar para mantener la ventaja. Aunque claro, esto ya sería un doble switch. Y básicamente el objetivo del pivote es eso. Poder entrar ante ataques y conservar la ventaja que tengas en el combate. Physical Sweeper, atacante físico. Muchos de ellos o tienen buen ataque y buena velocidad o usan movimientos de busteo con danza dragón, danza espada, no sé. Es un rol muy simple de los primeros que la gente se aprende. El Revenge Killer. El Revenge Killer suele ser un Pokémon muy rápido. Que pues ya sea pues eso, porque tiene una regla de prioridad muy potente o porque es muy rápido, de forma natural o con un pañuelo elegido. Si lo usas cuando te debilitan a un Pokémon, tú lo envías para conseguir un KO de vuelta. Un ejemplo sería Talonflame con cinta elegida. No es el set más usado de Talonflame actualmente, pero creo que como Revenge Killer es el que mejor lo representa de todos los sets de Talonflame. Es un Pokémon que con pájarosado prioritario golpea muy fuerte, con la cinta elegida más. Y siempre que te debiliten a un Pokémon, tú vas a poder poner a Talonflame para intentar debilitar al Pokémon rival. El término lo dice Revenge Killer e Asesino Vengador o algo así. Bueno, o sea, llámanlo como queráis. Entonces, básicamente muchos equipos ofensivos lo usan, pues eso, para cuando les debilitan a un Pokémon, enviarlo y ganar un KO de vuelta y pim pam seguir con la presión ofensiva. Special Sweeper, atacante especial, no sé, también algunos usan paz mental o maquinación, que el Leo es un buen ejemplo, no hay mucho que decir tampoco. El Spin Blocker, cualquier fantasma, vale, como Spin Blocker. Como Spin Blocker defensivo, en equipos defensivos se usa más a Sableye y los equipos ofensivos, aunque lo necesiten menos, porque muchas veces pueden evitar el giro rápido usando presión ofensiva. Del plan, como gastes un turno en hacer giro rápido, te voy a matar y no te va a servir de nada. Pues algunos ni los necesitan, pero si algún equipo ofensivo usar algún Spin Blocker seguramente sería Ken Gar. Y, como ya he dicho, para equipos defensivos, en Mega Sableye cualquier fantasma sirve, porque un Spin Blocker lo es por la virtud de su tipo. No mucho que añadir. Los Spin Blockers han perdido algo de utilidad, ya que no bloquean despejar y se usa bastante más que giro rápido, ahora mismo que yo sepa. Pero bueno, el rol sigue ahí. Luego están los Spinners, que bueno, con lo que decía antes, Spin Blocker, pues son los Spinners, que igual que los de Fogger, son Pokémon que se encargan de quitar las trampas rocas del campo, pero en este caso usando el movimiento giro rápido. Tienen la ventaja de que no se ven afectados por Mofa, pero la desventaja de lo que los Pokémon Fantasma los bloquean. No se puede tener todo en esta vida. Luego tenemos los Stall Breakers, que es un tipo de Pokémon que se encargan normalmente de derrotar a los Pokémon defensivos. Normalmente son Pokémon que lo hacen muy bien contra equipos de Stull, así que si tienes algún problema contra esos equipos, tipo contra Pokémon como, yo que sé, Chansey o, no sé, Hippodon, cosas así, un Stall Breaker te va a ir muy bien. Por lo general los Stall Breakers son Pokémon más defensivos, así que los puedes usar en tu propio equipo Stull o en algún equipo balanceado. Pero es eso, tienen un matchup genial contra los Pokémon defensivos, ¿no? Mirad este Gliscor. Como sabéis, tiene la Toxisfera con Antídoto para recuperar salud. Por puntos de esfuerzo va a aguantar muy bien por el lado especial. Si alguien se lo pregunta por qué es un Gliscor defensivo especial en lugar de defensivo físico, es porque gracias al tipo Tierra Volador puede combatir muy bien a uno de los Pokémon que más amenazan a los Pokémon de un equipo Stull, que es Landorus en forma Encarnate, la forma de Genio. Pero que como este Pokémon últimamente no lleva tanto poder oculto de hielo, algunos lo llevan precisamente para combatir a este Gliscor, pero si no lo llevan, Gliscor lo combate muy bien. Y no solo eso, sino contra equipos defensivos, bien puede usarle Danza, Espada o Mofa, como quiera. Y gracias a la Toxisfera con Antídoto y al Respiro, ningún equipo defensivo lo puede debilitar prácticamente. No llegan a hacerle suficiente daño, él se recupera más daño del que le hacen, y ya sea aumentándose el ataque con Danza, Espada, para luego ir reventando como pueda, o usando Mofa para quitarles la curación y los ataques de cambios de estado, es un Pokémon que lo hace muy bien contra estos. Tenemos también el Tanque, que también es un rol que puede ser un poco confuso, porque claro, un Tanque hace lo mismo que un Muro, que una Wall, que es bloquear ataques. Bueno, bloquear, parar, frenar, resistir, no sé, como lo queráis llamar. Pero normalmente un Tanque es un Pokémon que no es tan pasivo como un Muro, los Muros suelen ser muy pasivos, mirad Pokémon como Hippodon o como Chansey, que ofensivamente son malos por lo general, pero un Tanque te puede dar mejores golpes. Un Pokémon como Megavinasur te aguanta golpes, pero también los da luego con fuerza. Es la diferencia básica entre un Tanque y un Muro, la ofensividad que te pueden dar. Obviamente un Muro aguanta mejor los ataques que un Tanque, por lo general, pero es más pasivo. El Trapper, otro rol que se usa a veces, sobre todo si nos da problemas algunos Pokémon. Como Trapper, te puede contar tanto Pokémon que usan movimientos para atrapar al rival, como por ejemplo Hitran con Lluvia Ignea, que le va bien para atrapar Bulky Waters, y luego creo que los debilitaba con Rayo Solar y Yerba Única, es un ejemplo. Trapper también son los Pokémon que utilizan Persecución, como este Tyranitar. Si en un equipo tienes problemas con Talonflame, tienes problemas con Megacharizard, Megacharizardí mejor dicho, ya que eres más rápido, o yo que sé, problemas con Latios y Latias, Tyranitar es un Pokémon que lo puedes poner, con este set en concreto, obviamente, y puedes amenazarlos de o bien, les debilitas con Roca afilada, o incluso si deciden cambiar con Persecución les vas a hacer mucho daño. También pueden ser Trappers, obviamente Pokémon como Magnesoon o Gottitel, que te atrapan por la habilidad, todos tienen el mismo objetivo. ¿Atrapar algún problema? Algún problema, algún Pokémon que te dé problemas, estoy muy pavo hoy. Espero que el vídeo al menos se entienda, porque a veces creo que me hago yo solo un lío de palabras que la gente que me está escuchando no lo entiende, y eso me sabría bastante mal. Pero bueno, yo hago lo que puedo, tengo un dolor de espalda horrible, pero igualmente creo que tengo que dar a mis suscriptores vídeos de vez en cuando, y por lo tanto por eso hago estos vídeos. Igualmente, no quiero enrollarme más, un Trapper es un Pokémon que te atrapa algún Pokémon problemático y te lo debilita, ya sea por Persecución, por Lluvia Aigne, por la habilidad, Sombra Trampa o Imán, por lo que sea, la función es la misma. Y ahora pasamos a los Walls, lo que he dicho antes, un Pokémon defensivo, como este Chansey, que obviamente como muro creo que es uno de los ejemplos más gráficos, te aguanta muy bien por el lado especial y por el físico algún golpe también te lo aguanta, tiene movimientos de estado para ayudarte al equipo y se puede curar la salud. Como veis, también puede contar con Campana Cura o Deseo, de forma que puede ser un Cleric también, como el Silveon que he enseñado antes. Lo que decía, algunos roles se solapan. Un Pokémon puede hacer varios roles sin ningún problema. Y después de ver las Walls, vemos los Wallbreakers. Los Wallbreakers, a diferencia de los Stallbreakers, sí que se encargan un poco de debilitar los muros a base de hostias finas. Como por ejemplo, Kyurem Negro, que te ataca tanto por el lado físico como por el especial, de forma que también podría ser un Mixed Sweeper, pero por lo general a mí al menos me gusta nombrar a Sweepers, a los Pokémon que son rápidos y por lo tanto contra equipos ofensivos se puede hacer bien. Yurem Negro es más bien lento y por lo tanto a mí no me gusta calificarlo como Sweeper porque no puedes Sweeper, o sea, barrer, si tu velocidad no es buena porque contra equipos ofensivos no vas a poder hacer mucha cosa. En cualquier caso, derrota muchos muros, tiene Rayo Fusión o Enfado para hacerle daño a Chansey, tiene Rayo Hielo para Hippodon y Gliscor, tiene Tierra Viva para haceros como Hirachi, tiene buenos movimientos para debilitar a cualquier tipo de muro y básicamente eso es lo que sería un Wallbreaker. Y luego tenemos pues los Wishers o Wishpassers, que son Pokémon también defensivos que se encargan de usar Deseo para curar a algún compañero. No todos los Pokémon defensivos, especialmente los tanques que se pueden considerar defensivos aunque también pegan bien, pero no todos esos Pokémon tienen curación propia, por ejemplo, Riperiol es un buen tanque físico pero no tiene forma de curar su salud, de forma que con esos Pokémon puede ir bien poder un Wisher que le cure y como ejemplo he puesto a Lomomola, que bueno, como tiene Regeneración también sirve como pivot defensivo, tiene Deseo y Protección. Lo bueno que tiene Lomomola es que gracias a Regeneración, incluso aunque use Deseo, si cambia se va a curar y al tener esa gran cantidad de EPS sus Deseos curan un montón. Así que como ejemplo de Wisher lo veo muy bien, Chansey también es Wisher, Silveon también, Crefable también puede serlo, no sé, hay muchos ejemplos. Y ahora sí que ya vamos a ir a lo que serían más bien términos en mi opinión, ya digo, a lo mejor se me ha traspapelado alguno que podría ser Roll pero lo he puesto como término. Y es por ejemplo el término de anti-lead. No me gusta ponerlo como Roll porque como ya no hay leads como tal, tampoco hay Pokémon que sean siempre anti-lead. Sin embargo sí que hay Pokémon como por ejemplo Mega Low Pooning, que como a veces suelen llevar sorpresa, sí que van bien contra algunos leads típicos porque yo que sé, por ejemplo Garchón, Poterracion, que te vengan para ponerte las trampas rocas, puedes Mega Evolucionar y hacerles sorpresa, les hace retroceder y al siguiente turno eres más rápido y los puedes noquear. De forma que un poco haces de anti-lead, pero no buscas un Pokémon que sea anti-lead, simplemente es una cualidad del Pokémon, es lo que decía antes. Ya digo, esto es en mi opinión, así que a lo mejor no tiene por qué coincidir con la vuestra. Por eso también los checks y los counters, que los veremos más adelante. Creo que esto sí que es importante porque hay gente que a veces confunde un check a un counter o no sabe muy bien cuál es cuál, entonces yo voy a explicar aquí. Por definición, un check es un Pokémon que puede entrar ante otro... No, espera, vamos a hacerlo así. Vale, sí, vamos a hacerlo un poco más esquemático. Un Pokémon A es check de un Pokémon B si el Pokémon A puede entrar en un turno libre y debilitar al Pokémon B. ¿Se ha entendido? No, pues vamos como un ejemplo. Garchomp, compañero elegido sería por ejemplo un check de Megacharizar de X porque si puede entrar ante un turno libre, es decir, si entra ante Danza Dragón en caso de que sea Garchomp, compañero elegido, en caso de que entre ante Viteigno, ante Respiro, Garchomp gana un turno libre porque o no recibe daño o recibe muy poco y al ser más rápido lo puede debilitar con un terremoto. Sin embargo, no se puede considerar como counter porque si el Megacharizar de X decidiera usar Garra Dragon o Enfado, ese Garchomp se debilitaría. Así que básicamente un check es eso, un Pokémon que según qué movimientos puede entrar y forzar al cambio del Pokémon rival porque si el Pokémon rival no cambia va a ser debilitado. Es la diferencia con los counters, que sería un Pokémon que en cualquier circunstancia si puede entrar ante el otro Pokémon y forzarle el cambio, ya sea porque por mucho que le pegue va a resistir, es lo que se denominaría un counter. Un ejemplo parecido al anterior es Hippodon, también un Pokémon defensivo de tipo tierra que obviamente como tiene mucha defensa física y tiene método de recuperación puede entrar ante muchos atacantes físicos y estos atacantes físicos por mucho que lo intenten no van a poder debilitar a Hippodon, o sea que Hippodon sería counter de estos Pokémon. A estas alturas del metagame con tantos Mega Evoluciones tochas hay muchos Pokémon que no tienen counter definido pero sí que tienen bastantes checks de forma que muchas veces se tiene que jugar con la predicción y con intentar debilitar a los Pokémon a base de usar checks y esas cosillas. Vamos con el siguiente término, el término Glass Cannon, que no he querido ponerlo como roll porque no lo considero roll. Básicamente un Glass Cannon, cañón de cristal, es un Pokémon que golpea muy fuerte pero tiene muy malas defensas, un ejemplo sería Gengar, no hay mucho más que decir. Pokémon, pegas fuerte, aguantas poco, eres un Glass Cannon. También tenemos los Nukes, que también son términos que a veces podemos encontrar y por eso los estoy nombrando. Un Nukes es un Pokémon que golpea muy fuerte, un ejemplo sería Tirantrum con una cinta elegida y Testarazo pega muy fuerte. Dragalgi con su Cometa Draco aumentado por adaptable también pega muy fuerte. Son Pokémon que pegan muy fuerte, pero por lo general creo que no son muy rápidos, así que tienen ese inconveniente. Y luego tenemos también el término Emergency Stop o parón de emergencia, no sé como lo queráis llamar, que eso sí que se usa bastante porque algunos equipos, especialmente los ofensivos, necesitan algún Pokémon que en caso de emergencia, de como lo quieras decir, sí que vas a necesitar a parar a algún Pokémon rival. Entonces, normalmente estos Pokémon son tácticas como prioridad, por ejemplo sería Zundurrus que tiene ese Ondatruno prioritario, para parar a Sweepers que te sacan al paso, Clefky sería otro ejemplo que haría lo mismo, Quagsar y que decías Ignorante también puede ser un Emergency Stop, básicamente son ese tipo de Pokémon. Pokémon que en caso de que la situación se descontrole un poco, porque tu oponente te ha colado un Danza Espada o un Danza Dragón y te va a sweepar el equipo, puedes enviarlo, molestarle de alguna forma o no debilitarlo, pero sí frenarlo un poco e intentar recuperar el tempo del combate. A mí está el término Supporter, no he querido ponerlo como rol, porque cualquier Pokémon que use ataques de apoyo es un Supporter, un Pokémon con deseos es un Supporter, un Pokémon que ponga trampas rocas y puas es un Supporter, no sé, no lo considero un rol, porque muchos Pokémon pueden ser Supporters, y normalmente cuando la gente busca un Supporter, lo busca pues porque puede poner trampas rocas o algo así. De hecho, creo que he puesto un Hazard Setter que en roles, es que diría que no. En caso de que no lo haya puesto, básicamente un Hazard Setter es cualquier Pokémon que pone trampas rocas, puas o puas tóxicas, es que ahora mismo estoy grabando el vídeo y no sé si ese rol lo he puesto. En cualquier caso, pues es fácil de saber. Un Supporter, un Pokémon que usa movimientos de Supporter no tiene mucho misterio. Un Pokémon Utility suele ser un Pokémon que puede hacer muchas cosas, tiene por virtud de tipos o que aprende muchos movimientos, puede hacer muchas cosas, y pues es un Pokémon que te da utilidad. Por ejemplo, Hirachi es un Utility Pokémon porque tanto puede ser Defensivo Especial, como Choice Scarfer, como incluso Wisher, puede hacer muchas cosas. Televi creo que también podría ser considerado un Pokémon Utility porque también puede hacer bastantes cosas. Defensivo Físico Especial, Ofensivo, Baton Passer, no sé, muchas cosas. Un Weather Sweeper, es un Sweeper de climas, no sé, es un término que a veces podéis ver y bueno, básicamente Pokémon como Venasur Normal, Excadrill, Mega Swampert, son Pokémon de Sun Sweepers pero de clima. Y para acabar, esta explicación, vamos con el término Wind Condition, el cual es el Pokémon que te va a dar la victoria en ese combate. Obviamente en cada combate será diferente, pero es muy importante, de hecho ya lo dije en un vídeo anterior, creo que era el vídeo de cómo combatir y ganar del intento, que tú siempre vas a necesitar para un combate una Wind Condition, un Pokémon que te permita ganar el combate. ¿Cómo lo sabrás? Mirando el Team Preview verás qué Pokémon te dan problemas, verás qué Pokémon de los tuyos le dan más problemas al equipo rival, a partir de ahí elaborarás la estrategia y la llevarás a cabo mientras impides que el oponente la lleve a cabo. Básicamente la Wind Condition es eso, el Pokémon que te va a ayudar. A ver, un ejemplo, imaginemos que el equipo rival es débil a Mega Altaria si no fuera por Skarmory. Pues obviamente tu objetivo en ese combate será intentar debilitar al Skarmory, ya sea a lo mejor lo intentas atrapar con Magnesone o a lo mejor tienes un segundo Sweeper o un Lure, no sé, un Garchomp con Llamarada, a lo mejor lo tienes, que lo usas para debilitar al Skarmory, de forma que si consigues debilitarla hasta un punto que no puede pararte al Altaria, o lo debilitas directamente, tu Mega Altaria podrá usar Danza Dragón y Sweeper al equipo rival y desde ahí ganar. Y básicamente creo que eso es todo. Me ha parecido un vídeo complicado porque, no sé, estas cosas impresionan un poco difícil de explicar, pero creo que más o menos lo he sabido resolver bastante bien. Espero que os haya gustado, si os ha quedado alguna duda, preguntádmelo, porque ya sabéis que a veces se me da un huevo la cabeza y no me explico bien, pero yo estoy aquí para ayudar, yo estoy aquí para intentar que la gente se introduzca un poco más en el competitivo, y este vídeo es solo un pasito más hacia ese camino. Bueno, habéis dicho esto, me despido aquí, espero que os haya gustado, like ya si es así, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!